Un ciclo de locura en el barrio, un ciclo que me va a robar el barrio, de la puta que por la que salé, con el comando siempre lo sé, con el suyo de igualdad, otro sin acto voy a estar, un ciclo de locura en el barrio, un ciclo que me va a robar el barrio, un ciclo de locura en el barrio, un ciclo que me va a robar el barrio, de la puta que por la que salé, con el comando siempre lo sé, por el suyo de igualdad, otro sin acto voy a estar, el ciclo de locura en el barrio, siempre voy a ser tu papá. Un ciclo de locura en el barrio, un ciclo que me va a robar el barrio, un ciclo de locura en el barrio, un ciclo de locura en el barrio,